En los últimos años, grandes constructoras han invadido los pedregales populares de Coyoacán. Las inmobiliarias quieren hacer negocio desplazando a la gente que construyó el barrio, para vender a precios altísimos. Además, las empresas dañan al barrio de diferentes maneras. Aquí sólo un ejemplo. A unos minutos de ciudad universitaria, en el predio de Aztecas 215, ubicado en los pedregales populares de Coyoacán, la constructora Quirocasa ha tirado millones de litros de agua. El barrio se organizó, pero el gobierno defiende a la inmobiliaria y el tiradero sigue. Hemos tenido muchos problemas con esta obra, tanto por la dimensión de la construcción como el tiradero del agua, que es un ecocidio lo que están haciendo. Bueno, estoy aquí hoy porque nos decidimos a instalar nuevamente un plantón aquí frente a la inmobiliaria Quirocasa. Es una inmobiliaria cocida porque desde hace dos años se está tirando el agua de un manantial somero al drenaje. Actualmente estamos padeciendo por la construcción de un desarrollo inmobiliario consistente en 377 departamentos y 683 cajones de estacionamientos subterráneos que está construyendo la inmobiliaria Quirocasa, propiedad de los hermanos Chabot. Una empresa que por un lado está sacando promocionales de somos una empresa consciente, que pensamos en ustedes y en sus trabajadores y por el otro lado, tirando el agua, no informándose al lugar a donde viene, incurriendo en ilegalidades tremendas de uso de suelo y nada, ellos son los que están resguardados por los granaderos de Mancera. El inicio de la obra rompen un ducto natural que estaba constituido por unas tuberías de lava que surgen del volcán del Chitle hace cientos de años y Quirocasa no se ha preocupado por atender el problema, más bien como que pretenden tapar con cemento, con concreto, todo lo que puede estar saliendo de agua. Pero han fallado en ese intentona desde que empezaron, porque trataron de sacar toda el agua que se había acumulado, digamos que es un volumen de 5.5 millones de litros de agua diariamente, que se van al drenaje. Cuando se levanta la coladera, se ve muchísima agua y limpia. Incluso algunos tomamos de esa agua, porque Patricia Mercado, la secretaria de gobierno, dijo que el agua era tan mala que se debería de tirar. Entonces ya se acudió a la universidad. El 30 de agosto de 2016, el Instituto de Geología de la UNAM emite un estudio en donde se señala que esta agua es agua subterránea. Es agua que es utilizada por las plantas de SACMEX para ser potabilizada en las plantas de Xotepingo y de Loreto. Entonces, la afectación que nosotros pensamos va a tener este, el haber desviado el cauce del acúfero somero al drenaje sanitario, es que va a provocar un desabasto de agua en la alimentación de esas plantas, en el corto, mediano, largo plazo, afectando a las futuras generaciones, no solamente del pueblo de los reyes y de la delegación Coyoacán, sino de la Ciudad de México. Ya se metieron varios escritos a varias instancias, como es la PAOT, SACMEX, CONAGUA, la delegación Coyoacán y pues no han hecho caso. Por eso nos decidimos a instalarnos en el planta. Nosotros nos organizamos, por decir, hay veces que yo puedo estar cuatro horas en el día, cuatro horas en la noche, sí, y así sucesivamente nos repartimos las cosas. Y la cuestión es que invitamos a vecinos. Aquí nadie manda, aquí todos somos una colonia, una organización, aquí yo no mando, nadie manda, aquí todos somos contorciños. ¡El año es vida! ¡La vida se defiende! ¡El año es vida! ¡La vida se defiende! Para informarse hay una página en Facebook, Asamblea Popular de los Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán. Métanse a la página y infórmense, creamos una escuela popular. Toda esta indignación nos llevó a traer especialistas y a compartir también entre los vecinos el saber popular. Entonces cada viernes a las seis de la tarde hay una escuela popular en la que pueden venir a informarse. También pueden venir a apoyar el plantón para que vean que esto es verdaderamente crítico. La intención es precisamente organizarnos ya no solamente para la problemática de las constructoras, sino de cómo vamos organizando para defender el territorio, el agua y la vida. La lucha ha sido larga y difícil. La construcción ya está muy avanzada y las autoridades continúan permitiendo el ecocidio. Pero este no es un caso aislado. Las constructoras ya le pusieron el ojo a los pedregales y sólo el pueblo organizado las podrá detener. La muerte.